Un conductor de una camioneta chocó contra un puesto de tacos en la colonia Foviste Miravalle, en el municipio de Tlaquepaque. Los hechos sucedieron en la avenida Paseo del Cerro del Cuatro y Calle Tepatitlán. Testigos señalaron que una camioneta chocó de frente a otra que se encontraba estacionada y esta le impactó hacia el puesto de tacos. El saldo del accidente fue de tres personas lesionadas. El chofer señaló que se quedó dormido.